La concreción del vuelo París-Cancún-Paris es la mejor muestra de que el diferendo entre México y Francia por el caso Florent Casés se supera y forma parte del pasado, asegura Florent Husseys. El cónsul honorario de Francia en Quintana Roo considera que la mejor respuesta es el lanzamiento oficial del vuelo París-Cancún-Paris para fines de octubre y sostiene que la relación nunca se fractura. La relación franco-mexicana es excelente, después hay un problema que actualmente los países están arreglando. El anuncio de Afón para venir aquí en Cancún es un ejemplo claro, que nada cambió y continuamos a reforzar la unidad franco-mexicana. Sobre la fuerza de franceses hacia las playas de los balneeros del Caribe mexicano, el diplomático galo refiere que sus connacionales gustan de las bellezas y las playas de Cancún y la Riviera Maya. Calcula que al año vienen más de 100.000 franceses al país, de los que 50.000 llegan al aeropuerto y prevé un aumento de 29% con el vuelo entre los aeropuertos Charles de Gaulle y el local. Hay que hacer el cálculo, 472 personas por tres veces a la semana sobre un año. Si calculo rápidamente, pienso que está alrededor de 70.000. Entonces, pienso doblar la llegada de los franceses aquí. Tras una sencilla operación, se tiene que la afluencia semanal de Galos a Quintana Roo vía la terminal aérea de Cancún, de acuerdo con las cifras que aporte el cónsul, sería de 1.416 y de 5.664 cada mes. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.